Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Muy bien señores, hoy vamos a empezar el vídeo serios, hoy no vamos a hacer bromas, hoy no vamos a hacer ningún tipo de chascarrillo Hoy simplemente vamos a hablar de nuevo de FIFA 18 para Nintendo Switch Como sabréis, por aquí os quedó el vídeo para que lo veáis En su momento ya hablé de este FIFA 18, por desgracia nada bueno Y es que hablé por ejemplo de que modos como el camino se perdieron, de que las físicas de los FIFA actuales se perdieron De que actualmente no utilizaba el motor Frostbite ni siquiera adaptado La fue coger la versión de PS3 y plantarla ahí con 4 mejoras gráficas Y claro, claro, EA nos dijo que es que es la mejor versión portátil de un FIFA que se ha hecho nunca Claro que sí, pero es que recuerda, recuerda EA que este FIFA no solo es para la versión portátil de Switch También es para la de sobremesa, pero bueno, pero bueno, pero bueno A raíz de ese vídeo ha sido uno de los vídeos más vistos del canal, rondará las 12.000 reproducciones Y como era de esperar, iba a tener mucha controversia, muchas opiniones encontradas en comentarios Pero como siempre digo, me gusta el respeto Y en ese vídeo se perdió completamente el respeto Yo en ese vídeo, en ese vídeo, he recibido insultos, he recibido amenazas He recibido un ataque de dislike brutal, brutal, brutal Sí señores, ataque de dislike y de hate extremo Este vídeo se ha estado pasando por Ford, se ha estado pasando por Twitter Lo peor de todo es que los que os pensáis que no lo sé Sé de sobra quiénes sois los que hacéis eso Lo sé de sobra Y lo único que hacéis es atraer gente a mi canal, aunque sea para darme dislike a un vídeo ¿No comprendéis que es completamente absurdo el hacer lo que estáis haciendo? Simplemente di mi opinión La cajita de comentarios está para que deis vuestra opinión con respeto Porque yo la doy con respeto Yo no os estoy llamando gilipollas porque querráis comprar este FIFA Pero yo no lo voy a comprar Y pienso que EA nos quiere tomar por gilipollas No significa que porque tú quieras un juego de fútbol en tu gonzola y tengas una Switch No tengas derecho a comprártelo Pues evidentemente te lo tendrás que comprar Pero evidentemente si tienes una Playstation 4, una Xbox One o un PC Vas a optar antes por cualquiera de las otras versiones Porque son versiones realmente nuevas Y esta no lo es Y para ir ya al ajo del asunto Deciros que me da exactamente igual cuántos más dislikes me quieran caer en ese vídeo Y cuántos más dislikes me caigan en este Porque seguiré pensando lo mismo y seguiré diciendo lo que pienso Y no me amedrentaré ante nadie Ni ante ninguna crítica negativa Porque la gente que realmente tenga educación Y quiera debatir Lo hará aquí abajo Y muy bien señores Sin más, sin más, sin más Que me estoy enrollando La última noticia que ha salido Creo que es una noticia bastante sonada Es que el éxito de FIFA 18 en Switch Condicionará el apoyo de EA a la consola híbrida de Nintendo Muy bien Volvemos otra vez a las amenazas Esto, señores, es una amenaza Sí, sí No me digáis que soy un exagerado EA está condicionando El éxito que tenga un juego de fútbol Un género que no todo el mundo tiene por qué gustarle Para que ellos luego puedan apoyar con juegos como Battlefield Battlefront, etc, etc, etc El catálogo de Switch Quiere decir que si tú Si tú quieres que salgan más juegos de EA Tienes por narices que comprarte un FIFA Que sale capado Que es inferior a las demás versiones Y que simplemente está hecho para vender ¿Nos estáis condicionando EA A comprar FIFA 18 Con una pistola en la cabeza? Si no compráis el juego No habrá más juegos de EA en Switch Así de claro Nos estáis condicionando Nos estáis obligando Nos estáis tratando Como despojos a los usuarios de Switch Y siento mucho ser tan Ser tan crítico Y ser tan sincero y tajante Pero es la puñetera realidad Es lo único que puedo decir respecto a esto EA nos dice Que si no compramos su FIFA 18 en Switch No nos traerán más títulos EA nos obliga EA nos apunta con el dedo y nos decís Si no sois buenos usuarios No tendréis nuestros juegos Me estáis obligando a comprar una versión de FIFA Que yo no quiero comprar ¿Me entendéis? Porque para comprarme esta versión de FIFA Me la compro para el PC Que hasta mi PC Va a tener una versión de FIFA Más actual Que la Switch Pero no No, no, no Condicionáis a un juego A un juego El apoyo de una consola A eso lo condicionáis A un juego No hay 10 oportunidades a otros géneros No hay 10 oportunidades a nada Tenemos que comprarnos el FIFA Tenéis que meternos el FIFA Hasta dentro Y tenemos que apoquinar Los 50 o 60 euros que valga Para que vosotros nos apoyéis Para que apoyéis A los usuarios de Nintendo Switch A los usuarios que estáis ninguneando Desde la presentación de la consola Apoyaremos a Nintendo Si lo apoyaremos Lo apoyaremos con un FIFA 18 Que es una versión De Axos 360 y PS3 De hace años Que le hemos mejorado un poquito los gráficos Y le hemos quitado modos Si, si, si La apoyaremos La apoyaremos La apoyaremos Por supuesto que la apoyaremos Condicionaremos el apoyo A FIFA Si no compráis FIFA Nosotros cogemos y nos piramos Yo señores de verdad Seguro que este vídeo vuelva a tener 300 y pico dislikes Como el otro 200 y pico No se los que tenia Me da igual Pero que es que me da igual Que voy a salir a denunciar este tipo de cosas Cada vez que se hagan Que no me da la gana de tolerar De tolerar Que una compañía venga a decir Que va a basar su apoyo En la consola Respecto a las ventas de un juego De un juego De fútbol De fútbol Yo repito Tenéis todo el derecho del mundo A compraros este juego Tenéis todo el derecho del mundo Si sois usuarios de Switch No tenéis otra plataforma Y queréis comprarlo Yo No voy a apoyar Esta mierda De Port Como tampoco voy a apoyar Esta mierda De políticas de EA Que nos condicionan Al usuario A que tenéis que comprar El FIFA O no va a haber nada más Como en su momento Por ese rumoreo de Capcom Que también me pareció Super mal Pero bueno Pero bueno Me estáis queriendo decir Que si no se venden Un millón y medio De FIFAs o por ahí Como se vendieron en Wii U No va a haber más apoyo Eso es lo que me queréis Eso es lo que me estáis diciendo ¿Verdad? Que nosotros Que los usuarios de Nintendo Switch Nos vamos a quedar Sin vuestra saga Sin vuestro apoyo Que si aquí no triunfa FIFA Soga el cuello Y zumbando En resumidas cuentas Lo que queréis es ganar Dinerito Dinerito Sacamos un FIFA Fácil O un Port fácil Porque es un Port fácil Vendemos Y luego ya le seguimos Sacando por ahí Ya veremos a ver Pero primero que se venda Que se venda el FIFA Que se venda el FIFA Que se venda Pues muy bien Muy bien Muy bien Evidentemente no vais a hacer Las cosas por amor al arte Las vais a hacer por dinero Pero por favor Pensad que no podéis condicionar El apoyo a una consola Por un FIFA No se puede hacer eso No se puede hacer eso Es que No De ninguna de las maneras No Pues nada Esperaré A que me den Los dislike Venga Ahora Voy a esperar aquí un momentito Venga Ya Genial En definitiva No apoyo a este FIFA No apoyo a las palabras de EA Y me parece Fatal La falta de respeto Que se ha tenido a los usuarios Con este tipo de declaraciones Se demuestra el poco cariño Que tienen algunas compañías Por los videojuegos Que todas quieren ver esto Pero también hay que ver un poquito El amor De cada compañía Y EA lo único que está demostrando Es que lo único que quiere Es dinerito Dinerito fácil Yo no voy a ser uno de tus usuarios Y si no quieres apoyar a Switch No la apoyes No la apoyes Me da igual Me da exactamente igual Perderíamos muchos grandes títulos Pero me da igual Me da exactamente igual Porque a mí una compañía Que me habla así como usuario No se merece mi dinero Y bueno señores Hasta aquí ha llegado La reflexión de hoy He estado demasiado serio Lo siento muchísimo Pero son temas Que me fastidian muchísimo De verdad Me cabrean Y creo que tengo que salir aquí A contaros a vosotros Este tipo de inquietudes Que me rondan Que seguro que le rondan a muchos Repito antes de despedirme Este FIFA no digo Que vaya a ser una mala versión Pero si una versión Hecha por unos vagos Vagos Que han querido dar a lo fácil Y eso nadie Me lo puede negar Me gustaría que me dijeseis En la cajita de comentarios Primeramente ¿Qué opináis sobre esta versión de FIFA? ¿Os la vais a comprar? ¿Creéis que va a superar un poco Las expectativas tan nefastas Que hay sobre ella? ¿Qué opináis de las palabras De los señoritos de EA Sport? Que parece ser que Si no se ven de FIFA No van a apoyarnos Para ellos El éxito de un juego de fútbol Es la base sobre la que se sostienen Para saber si siguen sacando cosas O no por una consola Genial Vuestra opinión en la cajita de comentarios Es muy importante Y ya aquí He terminado el vídeo de hoy Mañana volveré Con ilusiones renovadas Y con un humor renovado Porque la verdad es que hoy Este tipo de temas No se pueden tratar de otra manera Ya sabéis Como siempre Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Dadle un dislike si queréis Como en el otro vídeo de FIFA Que tuve muchos Podéis pasarlo por los foros Si queréis Mis queridos haters O pasarlo por Twitter Y que me den muchos dislikes Que me da exactamente igual Seguir opinando lo mismo Suscribíos Y compartid Ya sabéis Tenéis todas las redes sociales Aquí abajo Y esto ha sido todo Por hoy Ya sabéis Que os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!